En la oscuridad de una brecha, sobre la maleza, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, el cual presentaba un impacto de bala en el cráneo. Al paso, una persona avistó el cuerpo, dando aviso a la policía de Tlajomulco, quienes acudieron al lugar y, en conjunto con elementos de la Fuerza Única, resguardaron la zona, mientras que personal forense realizaba el levantamiento de indicios. Este macabro hallazgo ocurrió en el cruce de Rancho Las Palmas y González Gallo, en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga. Fuerte movilización de elementos de la policía de Guadalajara se registró en la colonia El Betel, sobre las calles José María Martínez y calle José Pantoja, hacen el reporte de detonaciones de arma de fuego. Elementos de la misma corporación hacen una persecución de una camioneta en color blanco que pasó a exceso de velocidad, a la cual le marcaron el alto, haciendo caso omiso. Al darle alcance a la misma, bajan tres personas y se meten a una vivienda, dándose al oída por las azoteas. Cuadras antes, un hombre resultó lesionado por arma de fuego, el cual fue trasladado por sus mismos familiares a un puesto de socorros para que recibiera atención médica. Presuntamente los que lograron escapar de las autoridades hayan sido los agresores del ahora lesionado. La zona quedó acordonada para que la fiscalía realizara las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Arturo Vázquez e información de Armando Parra, para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.